Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues ya estamos en semifinal. Este partido no ha sido mío, sino ha sido de todos los españoles. Ha sido un partido muy duro hasta el final. Creo que el partido lo he ganado porque he seguido luchando hasta el final. Ella estaba muy cansada y solamente tenía que mantener durante dentro. Tengo que agradecer a mis preparadores porque una vez más siguen analizando a los rivales muy bien para poder entrar en el partido y poder saber el plan de juego que tengo que hacer en todo momento. Y bueno, el partido para mañana fue contra la India. Yo he jugado contra ella, pero mañana será un partido diferente, al cual tengo que prepararnos muy bien, como toda esta semana. Y vamos a ir a por ella. Sobre todo agradecer a todos vosotros que seguís apoyándome hasta el final. Y nada, yo estoy muy contenta y este partido es de todos los españoles. Un beso para todos.